Música Yo soy Alonso Camilo Pérez Rebón Benicera, estudio arquitectura. Este espacio se llama Granja Urbana Mar Redondo y es un huerto plenamente urbano, ¿no? Estamos en un quinto piso y el huerto abarca tres pisos, ¿no? Cuarto, quinto y sexto piso. Música La curiosidad de cultivar se despertó simultáneo al momento en el que tuve mis primeras compostas. Fueron cultivos casuales que salieron dentro de la composta y dije, está increíble como tener tus propios cultivos, tu autoconsumo y demás, ¿no? Y las cosas saben distinto, no sé si por el cariño o por la planta en sí, por cómo está cultivada, cómo creció, etc. Me empecé a interesar por los suelos, ¿no? Cómo hacer una buena composta. Y la buena forma de saber si tienes una buena composta es sabiendo si tienes buenas plantas. Música Empecé con una lombricomposta en un huacal. Ahorita tengo cinco huacales de composta, una megalombricomposta y como tres, cuatro veces al año hago compostas grandes de un metro cúbico, de esas que son calientes, que sale vapor por todos lados. Y es como padre, ¿no? Porque es como química inexacta, es como alquimia, ¿no? Música Pues las gallinas llegan a este huerto porque teníamos un exceso de basura orgánica, las lombricompostas ya no nos estaban dando para procesarla toda, entonces las gallinas aceleran ese proceso. Música Les das la basura orgánica de la casa, las gallinas son animales omnívoros, lo comen, lo metabolizan, lo hacen popó, se mezcla con el acerrín o con el cartón o con lo que sea que le pongas de relleno, eso da una mezcla rica en carbón y nitrógeno y eso lo puedes utilizar para hacer una muy buena composta. Música Yo necesito mantener un ritmo de producción de composta alto y luego por el otro lado también para mantener el suelo, ¿no? Una pulgada toma casi mil años producirse, ¿no? En condiciones naturales, en un ecosistema natural. Entonces, pues uno no puede estar así como yendo a Xochimil y comprar tierra todos los fines de semana, ¿no? Entonces, si tú tienes una composta, pues produces varios centímetros en pocos meses. La otra parte de las gallinas es que también son insectívoras en gran medida y tienen un ojo excelente, ¿no? Entonces, cuando tú las metes al suelo, rompen los ciclos de las plagas. Entonces, esa es la complicidad con las gallinas. Y además de toda nuestra basura, sacan huevos, ¿no? Porque eso está increíble. Música Para la permacultura, un autocultivo. Es cumplir con tus necesidades generales básicas, ¿no? Y para mí, un autocultivo aquí en la dinámica urbana tiene mucho más que ver con un rollo como subversivo de cultivar lo que no estás a favor de cómo se cultiva en el sistema, ¿no? Es muy difícil que tengas el espacio necesario como para suplementar todas tus necesidades alimentarias, pero puedes atacar esas partes del sistema que no te encantan. Entonces, puedes darte el lujo de comprar los jitomates cuando tú quieres, ¿no? Entonces, tiene mucho más que ver con ese ataque al sistema económico y tiene mucho más que ver también, en mi opinión, con un rollo de tomar la responsabilidad de tu propia alimentación y de tu propia vida, ¿no? Y de lo que consumes, cómo lo consumes, las decisiones que tomas en una escala pequeña o que sea, ¿no? Puedes enfocarte a lo que más impacto genera, ¿no? Tanto económicamente para ti como al sistema. O sea, si tú te enfocas, por ejemplo, en cultivar tus calorías, entonces, a lo que estás atacando es a los monocultivos gigantescos. Si tú tienes un cultivo de vegetales, le estás tirando a esa parte de la merma alimentaria, ¿no? Porque, uno, si tienes una composta, no hay merma porque lo que no te comes, o se pudre, o lo que sea, o viene feo incluso, se reintegra. Y por el otro lado, estás evitando el transporte, ¿no? Que ahí también se tira muchísimo alimento. Más que un tipo de activismo, lo siento como un tipo de renuncia. Ya no es tanto como hacer un statement político, sino más bien de decir, yo no quiero jugar a este juego, ¿no? En la medida que puedo. En general, es muy satisfactorio este asunto, ¿no? O sea, desde moverte, subir, respirar tierra. Me da mucho gusto cuando como cosas de mi huerto, eso me encanta. O sea, es como el punto clímax de la satisfacción, ¿no? Es bonito ver cómo hay cosas que viven, mueren, cambian, se transforman. Es muy educativo. Como recomendación práctica para alguien que va iniciando, yo les recomendaría que plantaran algo o muy fácil, o muy rápido, o muy bonito, ¿no? Las lechugas son muy rápidas de cosechar. Los rábanos también son muy rápidos de cosechar. Después, plantas realmente muy bonitas, o muy estéticas, o muy sensoriales, muy sensuales. Albahaca. Otra planta súper bonita son las capuchinas o mastuerzo. O cosas de plano muy fáciles, ¿no? Como un nopal. O sea, un nopal es infalible, ¿no? Lo dejas ahí en la tierra, no lo riegas. Si lo riegas, se muere. O sea, bueno, si lo riegas demasiado, se muere. Y te olvidas, ¿no? Y ahí va creciendo. Entonces, son como del tipo de cosas que realmente ayudan a empezar. Eso es lo que yo les recomendaría. No se claven con cosas muy difíciles, ¿no? Más bien empiecen, ¿no? O sea, las plantas solitas crecen. O sea, las plantas por su naturaleza crecen, ¿no? Y es más, hay muchas plantas que si les pones atención de más, se vienen abajo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!